¡Hey! ¡Nos fuimos ahora! Ella vive contigo ¡Yeah! Es contigo y es tu mujer ¡Ay, aquí! Después con la lleno amante Ella es lo tan fuerte Siento le llame la angustia Y no le haga pase Pienso que en algún momento Tu madre pudo ver por qué Diferente respeto Y a ti te entrego La pureza de tu mente Y quien es de tu mente ¡Que no me traje! ¡Vamos! ¡Lleguido! ¡Lleguido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleguida! ¡Lleguida al cine! ¡Lleguida! ¡Y un tramo de flores! ¡Lleguida! ¡Juntos con ella! ¡Lleguida! ¡Lleguida a la cama! ¡Lleguida! ¡Con mucha ternura! ¡Lleguida! ¡Lleguida! ¡Con mucha dulzura! ¡Lleguida! ¡Porque ella merece y le gusta! ¡Lleguida a la casa! ¡Lleguida a la casa! ¡Lleguida a la casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!